Hoy conservo un recuerdo de ti En lo más profundo de mi corazón Es una herida que me parte el alma Cuando yo supe que me traicionaste por otro amor Te di cariño y emociones Tú lo sabes bien Conmigo Tú nunca sufriste Todo fue felicidad Para mí ya no existe el amor Vombrar esa frase me causa terror Porque ese recuerdo me trae a la mente Aquellas pasiones De tu corazón Te di cariño Y emociones Porque ese recuerdo me trae a la mente Aquellas pasiones De tu corazón Te di cariño